Muy buenas chicos, bienvenidos a Epidotal. La temporada 2022 ha finalizado, pero la 2023 comienza aquí. Antes de un merecido descanso, tras un año intenso, para pilotos y mecánicos los ingenieros no lo tienen, al contrario, en las fábricas durante este periodo invernal se trabaja más que nunca, son vitales estas semanas para el desarrollo de su próxima bestia. Todavía faltaba un día en pista los tradicionales test poscarrera de Abu Dhabi, antes llamados test de jóvenes pilotos. Cambió que tienen una gran importancia para pilotos equipos porque podían probar los neumáticos Pirelli finales de 2023, los que llevarán el año que viene, sin restricciones, todo lo que quisieran, como quisieran, en las 8 horas de duración que ha tenido la sesión. Eso sí, con el condicionante, también importante de que el coche es el mismo, la misma expedificación que se usó en Abu Dhabi. Nada de experimentos aerodinámicos, aunque sí han podido jugar con las alturas, la configuración de las alturas, que es el gran cambio que tendremos el año que viene por reglamento. Así que también se podrían sacar datos interesantes en ese sentido. Y este año también para nosotros, ya que hemos visto estrenarse ya a los pilotos con sus nuevas escuderías. Ha sido la gran atracción mediática del día. Día con una curiosidad que alteraba ese estreno. Los equipos tenían a su disposición sus dos coches. Así ha funcionado durante las 8 horas de duración de la sesión, sin parón alguno, para poder rodar. Pero uno estaba condicionado a sentar a un piloto joven. Uno estaba destinado a un piloto joven, lo que ha ido en beneficio de algunos equipos que ahora comentaremos. Y el otro, pues para tu dupla de pilotos habituales que se dividiría en la jornada, o se lo cede solo a uno, lo que te plazca, lo que más te convenga. Lamentablemente no ha habido cobertura televisiva, nunca la hay, ni tampoco live timing. Así que veréis la tabla de tiempos de una foto directamente tomada al monitor de tiempos de allí. Pero bueno, nos abañamos. Da igual, porque tienen cero importancia los cronos. Ni sabemos con el compuesto que han sido, tan siquiera el kilometraje que tenían las unidades de potencia, que en muchos casos ha sido utilizada, el programa compuesto 2023 versus los 2022 utilizados el pasado fin de semana, es imposible sacar conclusión alguna. Lo que más valía es acumular kilometraje y sensaciones a bordo de estos nuevos neumáticos y para algunos nuevos coches. Pero nos quedaremos con esa tabla, con esa clasificación para ir hablando uno por uno de los equipos de su día. Ferrari ha sido la escudería más rápida, como curiosidad, con los tres pilotos que han rodado en su nombre encabezando la jornada, Sainz y Leclerc en las dos primeras posiciones respectivamente, que han compartido F1-75 con un total de 121 vueltas para ellos, sin ningún problema, rodando rápido y con regularidad. Tras las buenas sensaciones con las que despidieron la temporada, precisamente lo que tanto han sufrido este 2022, la gestión de los neumáticos. Les ha matado directamente, no les ha permitido el mostrar el verdadero potencial que el F1-75 exhibía los sábados el domingo, y de la que tanto han podido aprender también hoy para llegar a 2023 con este hándicap siendo una pesadilla pasada, y poder sacar todo lo que tengan en el largo plazo, que no sea un déficit, sino incluso algo que juegue a favor, como sucedió el pasado domingo. Su arma, tercero, se hace un intensivo con 116 vueltas, el solito, que ha estado durante todo el día en su coche, una barbaridad teniendo en cuenta que ni se está preparando para estar en F1 el año que viene, ni está acostumbrado a las fuerzas de estos coches. Habrá terminado destruido, pero con mucha experiencia acumulada en la mochila para tratar de, no el año que viene, pero sí en un futuro poder tener una oportunidad en la categoría. Ferrari lo habrá seguido de cerca para estos pilotos individualmente. Era también, aparte de aportar a las escuderías, un examen desafiante para su devenir. Un antes y un después, una oportunidad que no pueden desaprovechar y rober al menos, en cuanto a solidez, lo ha sacado con nota. Posteriormente nos encontramos a Alpine, en la cuarta plaza, con Gasly, concretamente, que ha hecho su debut a bordo del A522. Se lo han concedido íntegro con no ha aparecido. Y entendemos el porqué, en el caso de Alpine, ha priorizado la adaptación del piloto francés. Qué raro se hace verle, sin los parches de Red Bull, por ninguna parte, nuestros nuevos colores, nueva era, un paso merecido y necesario en su carrera. Tras demasiado tiempo esperando por Red Bull, ahora tocó volar alto y demostrar que está preparado para este siguiente nivel. Tras lo que ha mostrado el AT-03 este año, seguro habrá sentido gustito de conducir el cuarto coche de la parrilla de este año. Es un avance importante. Ha pasado del noveno al cuarto. Un día muy productivo para estos pilotos, Pierre cambia de equipo, tiene que acostumbrarse a nuevos procedimientos, a nuevo todo en general. Coche, incluso a una nueva motorización, pilotaba un Honda, ahora lo hará con un Renault y debe automatizar todo de nuevo. Esas 130 vueltas, que son más de dos grandes premios completos de Abu Dhabi, seguro habrá ayudado y de qué manera. En decimoprimerio lugar tenemos a Duhan, que ha sido el piloto joven escogido para Alpine, con 111 vueltas, sin errores importantes, jornada genial para él. Y el equipo que se lleva más de 141 vueltas, mucho trabajo adelantado. En siguiente lugar nos encontramos con Red Bull Verstappen, el bicampeón del mundo en quinto lugar. Ha compartido coche con Checo Pérez, media jornada para cada uno, que hay que ir a buscarlo a la decimotercera plaza, programas bastante diferentes para ambos. También un poco el kilometraje acumulado, más en el caso del mexicano, 76 x 88, al que le viene de perlas. Tanto la prueba, como el kilometraje extra, como el cambio de fabricación de los compuestos en sí. Porque contrariamente a su característica más sonada, la del cuidado en las gomas, tú asocias Sergio Pérez a cuidado en los neumáticos, este 2022 con las llantas de 18 pulgadas y las diferencias respecto al año pasado, lo ha perdido. Al contrario, en una ocasión se comía las gomas más que el resto, como sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi. Algo muy extraño que buscará eliminar de cara a 2023, volviendo a ese cuidado extremo de ellas, tan único de Sergio a lo largo de toda su carrera deportiva. Él mismo lo reconocía después de Abu Dhabi. Esto es algo a cambiar de cara al año que viene. Así que el día de hoy era muy importante para hacerse a esas nuevas gomas. Lawson, décimo, completa 111 vueltas, tras la polémica que sucedió con Vips a mitad de año. Es el elegido para dejarle todo este tiempo en pista. La apuesta del año que viene se irá lejos a la superfórmula. Muy constante, lo que hace que hoy Red Bull sea el segundo equipo con más kilómetros acumulados. Mucha información necesaria para el desarrollo del RB19 tras su nación. Toca ser lo más eficientes posibles. Todo cuenta, eso también. Williams tiene a sus dos participantes juntitos hoy. En buen lugar, sexto y séptimo para Alexander Albon y Logan Sargen, respectivamente. Los que han podido gozar de una gran ventaja hoy respecto a otros. Logan, que será titular, está confirmado para 2023 por Williams tras haber cumplido y obtenido la superlicencia. Enhorabuena. Es un piloto joven, con lo cual ha podido disponer de un coche íntegro para él durante todo el día y dejar el de los pilotos habituales para Albon, ya que no lo tiene compartir con nadie. La Tifi se ha ido del equipo, pudiendo tener Williams a sus dos pilotos titulares de 2023 en pista durante las ocho horas de sesión. Con lo cual ha sido una gran jornada para ellos a pesar de haber sido los que menos han rodado. No han tenido problemas, muchos cambios se han realizado durante el día de hoy y esa sería la explicación. 200 vueltas en total, que están geniales. Y esto es una tontería, pero nos dice mucho de cómo ha cambiado la situación interna del equipo inglés. Por fin se va viendo que Dollyton Capital ya me estaba dando un poco de miedo. Le daban a Roy Nisani en estas pruebas años anteriores, que lo denunciamos aquí en el canal a cambio de dinero, un asiento en estos test, quitando la posibilidad de hacerlo a los pilotos titulares. Algo que este año ha cambiado, como debe ser, son los pilotos titulares los que están en pista adaptándose a los primeros cambios que vendrán en 2023. Algo que les dará un beneficio deportivo por mínimo que sea. Antes lo hipotecaban a cambio de algo, de un poco de dinero. Ya no es necesario. Y esa es una gran noticia de la cual nos alegramos. A Alfa Tauri les sucede exactamente lo mismo. Han dispuesto de esa ventaja. Nick Debris es considerado joven piloto, con lo cual Yuki ha estado en uno y Debris en otro, todo el día sin descanso, tras la salida de Pierre Gasly. Y en el caso del holandés, literal, el piloto con más vueltas acumuladas del día, una locura, 151, más en 8 horas, es complicado. Haciendo a Alfa Tauri el equipo con más kilometraje el día de hoy, tras esas imágenes alarmantes que vimos en Monza, que acabó destruido. Después de su brillante actuación, le tuvieron que sacar del coche y todo. No podía físicamente con su alma y conocer que va a ser piloto de Fórmula 1 el año que viene. Se ha preparado a conciencia estos meses y se ha querido proponer el día de hoy como un examen. No es lo mismo, porque van parando, pero ha hecho tandas bastante largas también y todo parece haber ido sobre ruedas y nunca mejor dicho. El tío ha probado casi todos los coches este año. Algo de experiencia va a llevar de cara al año que viene, pero bueno, nunca es suficiente en la máxima categoría del automobilismo siendo un rookie, piloto sin experiencia oficial en la competición. Seguimos con Aston Martin, que ha sido seguramente la gran protagonista, la gran mayoría de miradas. Se han centrado en el garaje verde. Alpine ha cedido a Alonso para disputar sus primeros metros con el equipo inglés, con su nueva escudería. Lo que ha provocado la curiosidad del día, podríamos decir. Al tener contrato con Alpine hasta el 31 de diciembre y muchas de las marcas también que van en el A522 todavía le patrocinan, no se le puede ver vistiendo otros patrocinios. Bueno, esto no es nuevo, ya lo hemos visto otros años, también eso ha sucedido en el caso de Gasly, con un mono y un casco genérico, pero es que tampoco puede ir montado en un coche con otras marcas encima en su caso. Con lo cual, le hemos visto a bordo de una MR22 completamente desnudo, como Dios lo trajo al mundo, pelado de patrocinadores. Pirelli, el logo de Aston Martin y poco más, los estrictamente necesarios. Algo que no suele ser habitual en la Fórmula 1, ni siquiera en los test, sí que lo hemos visto en un pasado, pero no es lo normal. Hay que decir que sigue luciendo espectacular, no sé si mejor o peor. La costumbre aquí hace mucho, con un casco de camuflaje para el piloto español y un asiento que se realizó en el día de ayer. Fernando ha completado las primeras 97 vueltas de esta andadura con la que pretende volver a la zona alta de la parrilla. Unas vueltas sin problemas, muy productivas y en las que se ha podido empezar a adaptar a todo ese nuevo entorno que le rodea. Las sensaciones para ser su primer día son inmejorables, incluso mejor de lo esperado, esto decía, para Planet F1. No, soy mucho más optimista ahora. Cuando fiché por Aston Martin en julio estaba un 90% feliz. Cuando empezaron a mejorar y terminaron la temporada por todo lo alto, yo estaba al 100%, esta mañana estaba al 100%, ahora tengo más del 100%. Primero hay que cambiar el asiento porque duele un poco el lado izquierdo, la precipitación de hacerlo todo rápido ayer. Obviamente dimos 97 vueltas comprimidas en una mañana, así que fue bastante extremo, pero tendremos que sentarnos, tengo que pasar ahora en mi mente, todo lo que sentí. Hay cosas pequeñas, la gran mayoría son de comodidad, no realmente el equilibrio en sí mismo, el comportamiento del automóvil, los tonos de cambio para las marchas, para el pit lane, los mensajes del tablero, cuando haces un cambio, cuánto tiempo aparece en el mensaje del tablero, ese tipo de cosas. Obviamente estás acostumbrado a una configuración y ahora tratas de acomodar las cosas para hacerlo de una manera más natural. Así que este tipo de cosas son probablemente la prioridad en este momento. Es muy diferente porque creo que las filosofías son muy diferentes, hablando del coche como tal, sobre cómo diseñan el auto y cómo lo manejan al pin y Aston Martin. Así que fue bueno sentir un poco las diferencias y ahora tratar de entender cuál es la mejor manera. El próximo año el coche va a ser casi nuevo en todo, así que no tiene mucho sentido realmente desarrollar mucho esta idea o algo por el estilo. Se trataba más de controles y otras cosas, procedimientos básicamente. Me sorprendió gratamente todo, pero el auto de este año no está ni cerca de lo que corremos el próximo año. Realmente no era nada para tener confianza ni nada por el estilo. No es que vaya a haber una continuación de este coche o algo así, pero tuvieron un fin de semana muy fuerte aquí. Sebastián clasificó frente a mí, así que no creo que haya diferencia entre Aston Martin y Alpine en un fin de semana de carreras, con velocidad pura se refiere. Básicamente me sentí igual, sentí un auto muy competitivo. Ambos Aston Martin terminaron en los puntos, por lo que fue un buen coche de todos modos. Mola mucho tener acceso, ya que no es muy normal a estas primeras impresiones e incluso una cierta comparativa entre dos monoplazas y estilos de fabricación que poco tienen que ver, aunque sí comparten algo. Decía lo siento, muy competitivo con un potencial parecido al de Alpine. Todo lo demás cambia, por lo que debe adaptarse. Motor Renault, motor Mercedes, vuelve a ellos tras 2007. Nuevos procedimientos, nuevo entorno, nuevo todo. Es más, adaptarse a esto que al coche en sí, porque como él mismo reconoce, el del año que viene va a cambiar radicalmente. Parece que optarán por una filosofía radicalmente diferente los hombres de Lorenz Stroll, con lo cual no puede sacar muchas conclusiones en ese sentido y ni siquiera quiere pensar en ello. Lo que también cambia es la fiabilidad y aprovecho para lanzarle una indirecta directa al PIN. Esto comparado con mis estándares, refiriéndose a este año. Es gloria, claro, completar 97 vueltas con un motor ya con kilometraje sin problemas. Es otro rollo tras tantísimos problemas de fiabilidad que ha tenido este año el Mercedes. Otra cosa no, pero es una roca. A ver si estos próximos años puedes bloquear un poquito más de potencia. Así que es algo que ha gozado especialmente al saber que podía tirar todo lo que quisiera y que no se iba a romper. Mucha ilusión se ve reflejaba en su cara. Un niño con juguetes nuevos y eso también lo ha transmitido. Es muy refrescante el ver cambios de tal envergadura, pilotos comenzando con nuevas etapas, con emoción, una ilusión que mantiene el piloto español como si fuera el cambio de Renault a Ferrari hace más de 10 años. Es increíble esa vitalidad que derrocha. Ahora toca trabajar a full en la fábrica, él también echar el resto para que el potencial que ha sentido se convierta, se lleve a la práctica. También hemos visto a De La Rosa estrenándose como asesor del equipo, que bien le sienta el verde al tío. Me alegro también por él, es un gran profesional y un gran tipo que tiene mucho que aportar. Aston Martin, lo agradecerán. Stroll también ha tenido su tiempo para adaptarse a las nuevas comas de Spirelli y dar feedback al equipo necesario. Lo entiendo teniendo en cuenta que conoce el coche a la perfección tras un año con él. Una táctica diferente, por ejemplo, a la que ha seguido Alpine y Drugovic, que se reencontraba con el AMR22 tras su debut oficial el pasado viernes. 273 vueltas en total, siendo el tercer equipo con más kilómetros. Mucho en su haber. Vendrá genial para el desarrollo del coche del próximo año. Dar en el clavo, por fin. Esperamos la explosión de Aston Martin tarde o temprano. Será más pronto o más tarde. Ya veremos. McLaren, ya sin Ricciardo, ha podido aprovechar la juventud de Oscar Piastri para tenerlo a él en un coche y a Landon Norris en otro. Finalmente Alpine liberó seguramente previo pago tras todo lo sucedido a Piastri, que habrá sentido tal alivio como me alegro de verdad por él tras la tortura que ha vivido en estos últimos meses sin saber siquiera si va a poder correr o no el año que viene y con quién. Fue una puñetera locura. Ha sido recompensado pudiendo completar sus primeros kilómetros como piloto de McLaren, que será oficial a partir del año que viene, que se lo vaya creyendo porque es una realidad. Estaba muy muy feliz, no es para menos, oxidándose tras un año alejado de las pistas. Ha tenido la experiencia completa, ya que el MCL 36 se le ha parado ocasionando la única bandera roja del día. Aún así se lleva un gran bagaje, más de 120 vueltas que le vienen de lujo en su preparación para este nuevo desafío que le viene encima. Contra todo un Landon Norris, uno de los pilotos más en forma de la parrilla actual, que ha terminado el 18º, para que nos demos cuenta de lo poco que hay que mirar los tiempos con 115 vueltas. También completa una jornada satisfactoria, en su caso, sin ningún inconveniente. En Alfa Romeo, botas completa el día solo de los habituales. Dejan en el banquillo a Zu, aquí lo entiendo también, la estrategia que han seguido. Valtteri tiene una experiencia brutal en el gran circo, prácticamente una década. Zu fue rookie este año, así que la información que puede dar al equipo es más limitada, ya que no tiene antecedentes con los que comparar, por ejemplo, las gomas de 2021 u otros años, como si puede hacer el piloto finlandés. Poniéndolo todo en la balanza, esto tiene un peso mayor, claramente. Puse piloto de la academia, estuvo el pasado viernes, hoy repite con 106 vueltas. Los jóvenes de hoy, la verdad, chapó mi aplausos y grandes inconvenientes, que es lo que se les pide por parte de las escuderías. Tenemos la oportunidad, hay que aprovecharla, y lo han hecho. Incluido el joven de Mercedes, que se estrenaba. Pero vamos a empezar por Russell y Hamilton, que han vivido el mejor día del año. Por fin, como reconocía Luis, no van a volver a tener que pilotar el W13. Se acabó para siempre. Lo dejan en el cajón del olvido. Con 264 vueltas acumuladas, siendo el cuarto equipo con más kilometraje. Teniendo muchos datos para el futuro, el futurible, W14. No se cometan, para que no se cometan los mismos errores del pasado. Suponemos que tras todo el año, la lección estará más que bien aprendida, y por suerte ahora conocen el camino a seguir. Frederick Bestie, cara no tan conocida, está en el Fórmula 2. Ha disputado sus primeros pasos a bordo de un Fórmula 1. Un momento muy especial para él, por lo cual le felicitamos. No es fácil ni tan siquiera llegar ahí. Muchos matarían por ello. Él ha tenido la oportunidad y le ha sacado partido con sus 124 vueltas. Ahora a seguir batallando en categorías inferiores para que esto se convierta en una constante. Una jornada que nunca olvidará. Y terminamos con Haas, en los que hemos vivido el reencuentro de Hulkemer con la Fórmula 1. Él sí, con todos los patrocinadores, ya que Aston Martin lo ha liberado como piastri, incluso con el mono oficial, ya que Aston Martin lo ha liberado y ni era piloto oficial de ellos. 110 vueltas para él, que le servirán para quitarse las telarañas, aunque ya hemos podido comprobar estos últimos años con sus regresos express en Aston Martin y Racing Point, que se la sacude rapidito. Tendrá que estar al 100% porque Haas lo ha fichado para tener resultados inmediatos desde la primera carrera. Sé que tiene un gran desafío por delante. Ha comentado que tras lo vivido en Renault, un ambiente tóxico en su último año, necesitaba aire, necesitaba apartarse de la Fórmula 1. A ver, lo que no va a reconocer es que fue un error no aceptar la propuesta de Haas en 2019 y que eso casi le fulmina su carrera deportiva en Fórmula 1, teniendo que aceptar lo que rechazó entonces tres años más tarde, perdiendo años por el camino. Pero bueno, también es cierto que ese último año fue duro. Ahora regresa con las pilas recargadísimas con muchísimas ganas. La suerte, eso sí, no le ha acompañado. A pesar de las 110 vueltas, alrededor de dos horas se ha mantenido en el garaje por problemas en el VF22. Bueno, aún así el baraje de vueltas está muy bien. Y lo más importante, vaya día que ha sido para él en lo personal y profesional, se veía tan feliz, no puede borrarse la sonrisa de la cara. Trabajo ya en el bolsillo, trabajo hecho. Fittipaldi, un ya habitual, ha estado en el otro asiento. Magnussen tiene vacaciones anticipadas, ha ampliado la adaptación de Nikko a la máxima categoría del automovilismo. Ahora sí que sí, nos despedimos de la Fórmula 1, no veremos un monoplaza de la máxima categoría rodar en un circuito hasta el año que viene, pero la temporada 2023 ya ha comenzado. El hype va en aumento. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Recuerda que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que necesitéis. En formato digital lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovecharse el plazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas especiales por el Black Friday, así que echadéis un vistazo de todas las plataformas y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis. El que queráis de toda tienda os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. A final de mes se dará a conocer al ganador, faltan poquitos días, así que para derivar si es que no lo habéis hecho todavía. Estos últimos meses se han llevado premios como 100€ para PlayStation Network o 100€ para gastar en Steam, Formula 1 Manager, Formula 2 2022, FIFA, todo lo tenéis ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios que opináis, suscribíos, dejadvos de like y nos vemos en un próximo video chicos. Hasta luego.